La atención residencial a las personas mayores es vergonzosa. Hasta se han encontrado cucarachas en la comida. Un anciano murió en el jardín de la residencia de Alcorcón sin que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente. Otra persona falleció en esa misma residencia y su familia ha llevado el caso a los tribunales argumentando falta de personal médico. Y una tercera anciana murió en la residencia de Arganda del Rey con una pierna semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a 343 residentes. Es obvio que las ratios de personal son insuficientes. Hasta el defensor del pueblo, que no es precisamente un antisistema, les ha abierto una queja por la lamentable atención prestada en las residencias. Pero a ustedes les importa un bledo y mantienen la gestión privada en manos de empresas como Aralia, implicada en la GURTE. Y ante este panorama, anuncia usted ayer, señora presidenta, un plan para las residencias que cumplan, eso sí, estos tres requisitos. Ser de gestión pública, que tengan 120 internos y al menos un 75% de grandes dependientes. Pues esto, señora presidenta, solo lo cumplen un 10% de las residencias de nuestra región. Gracias.